SUGIC. Soluciones TIC rentables y eficientes. Reporte de casos, solicitudes o requerimientos desde la mesa de servicios. Para generar una solicitud desde la mesa de servicios, damos clic en reportar solicitud, que se encuentra en el menú principal. Luego nos lleva al formulario previamente estructurado del proyecto seleccionado. Ingresamos los datos correspondientes teniendo en cuenta los datos obligatorios. Luego de haber ingresado la información y adjuntado los archivos, damos clic en el botón Enviar Reporte. De esta manera, hemos realizado un reporte de solicitud para su posterior gestión por un agente. Este método se recomienda para atención presencial y agentes de call centers. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.